Oración Católica de Sanación Interior Espiritual y Corporal En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermano, hermana, búscate un sitio tranquilo, donde nadie te interrumpa y puedas estar descansando en silencio, escuchando esta oración poderosa de sanación. El Señor va a pasar por tu vida y por tu cuerpo en este momento, si te lo crees, si lo escuchas con mucha fe y esperanza. Señor mío, quiero que me sostengas y acompañes a través de cada una de las acciones que hoy emprenderé y experimentar así tu presencia sanadora amorosa. Quiero ser fiel a tus principios y aprovechar los dones que me has regalado, permanecer firme en tu amor y ser un reflejo de tu verdad y tu justicia. Te pido que le des a mi corazón fuerzas nuevas para no sucumbir en medio de la tormenta, sintiéndome rebosado por tu amor y sin temor a las pruebas. Eres tú quien siembra y haces germinar, quiero administrar bien los dones que me has dado, para que tú, el Padre y el Espíritu permanezcan en mí. Confío en que vienes a mí y derramas ese amor fuerte y sanador sobre mí, para ayudarme a superar las dificultades y a encontrar la paz perdida. Dame, oh Señor mío, sabiduría para orar según tu palabra y permanecer apasionado siempre por ella y hacerla una experiencia real en mi vida. Ven a mi corazón, llena todo mi ser de ti y dame la fortaleza para seguir luchando, para dar buenos frutos y no dejarme vencer por el miedo. Eres mi apoyo, mi sostén y fuente de gracias eternas. Señor, te pido que me ayudes a mejorar mis relaciones con todos aquellos con los que convivo. Sabes que ellos son importantes para mí y requiero de su presencia para poder realizarme. También sabes que a veces me cuesta comprenderlos y aceptar algunas de sus actitudes, así como a veces no soy capaz de controlar mis reacciones y termino ocasionándoles algún daño. Deseo que mi corazón se esfuerce en ser compasivo, pero sobre todo que sea capaz de contener aquellas emociones que son perjudiciales en toda relación. Te amo y sé que quieres lo mejor para mí. Por eso en este momento te suplico que actúes en mi vida y me ayudes a relacionarme de una mejor manera con los demás. Bendice a todos aquellos con los que hoy me voy a encontrar. Quiero sentirlos como mis hermanos y ayudarles a estar mejor. Amén.